Hoy comimos un sándwich de pernil con esto amarillo que se llama mostaza Tomando una pirra a la que baje el pernil directo al sistema Y ya lo demás, tomaron todas las sofistas Jesús está comiendo el pernil, pero el signo también Que está muy bueno porque no habla Nos vemos en la próxima La próxima es la parada Pero qué sensibilidad que tiene El otro día la piedra